¡No! ¡No me sugeriría! ¡No! Hemos cerrado. No pareces de los que se puedan permitir rechazar trabajo honrado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal fuego para empezar? ¿Tiene nombre, señorita? Elizabeth. ¿Puedes llamarme Elizabeth? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay que encontrar a una chica. Quizá la has visto. Esa chica... Esa chica está muerta. ¿La conoces? Se ven docenas como ella en los muelles o en los tugurios de la plaza Apolo. Con los sitios de beneficencia de Fontaine cerrados, no hay lugar para ellas. ¿Pero la conoces? Como he dicho, está muerta. Perdida. Mira, no sé a dónde quieras. Perdida no significa muerta. Dime tu tarifa y te pagaré. Pero seguro que lo harías gratis, ¿verdad? No te sigo. Algo me dice que lo harás. Al parecer, mi instinto estaba en lo cierto. ¿Dónde estás allí? No lo sé. Pero sí sé de alguien que lo sabe. Sígueme. ¿Qué significa ella para ti? ¿Para qué la necesito? Es asunto mío. Pero sé por dónde empezar a buscar. Algo me dice que un hombre con tus particulares talentos podría ser útil. ¿Qué les ha pasado a esas niñas? ¿Qué son? ¿Dónde te habías metido? ¿En una cabina de Arcadia? Son Little Sisters, fábricas de Adam. Es grotesco. Rojo significa parar. Verde significa cruzar. Es una nueva... ¿Compromiso? ¿Qué aspecto tendrán debajo de esos trajes? Yo diría que deberías demostrarlo. Acaba de una vez. ¿Qué es idea de lo valioso que es la insinua de los desigualditos? ¿Qué gracia? ¿El qué? Mira que no saber nada de las Little Sisters... ¿Cuánto tiempo llevas en Rapture? Digamos que no salgo mucho. Pero tienes ojos y oídos, ¿no? Si quisiera compartir la historia de mi vida, señor DeWitt, escribiría mis memorias. He aprendido que Rapture es un lugar donde la gente sabe que no hay que meterse en asuntos ajenos. ¿A dónde vamos? El hombre que buscamos está en el jardín de las musas. ¿Cómo lo sabes? Mis fuentes no te importan, DeWitt. Si tienes una información mejor sobre el paradero de la chica, te sugiero que eches mano de ella. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sally? ¿Qué? Te la arrebataron, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? La cogieron en el Surprise. Estabas jugando y... Desapareció. ¿Y? Un poli amigo mío, Sullivan, dice que apareció flotando en los muelles. ¿Pero viste el cuerpo? Mira. ¿Viste el cuerpo? Este mundo valora a los niños, no la infancia. Hay un provecho que sacar y hombres que lo sacan. Te estoy llevando ante uno de ellos. Señor DeWitt, ¿estás bien? Solo que a veces me dan estos vaídos. Se me pasará. ¿Un refresco, señor? ¿Señora? Estamos bien, gracias. Señor DeWitt. Encontraremos a mi fuente dentro de ese... ¿Qué? ¿Qué tiene que ver ese lunático con Sally? ¿A qué empresa representa el señor? ¿Empresa? Sí. ¿A qué empresa? Investigaciones DeWitt. El señor Cohen no se mezcla con detectives privados. Solo se han enviado máscaras de invitación a artistas y artesanos. Estoy con la pugna del artista. No se esperan. Sin máscaras, no se entra. ¿Será estirado el tipo? Esas máscaras de invitación deben de haberlas enviado a los artistas locales. Bueno, pues supongo que tendremos que convencer a alguien de que nos deje una. El de Rapture es un buen negocio. Dice que está patrocinado por la pugna del artista, la regla de oro y discos, Rapture. Supongo que podemos empezar en esos comercios. ¿Qué te trajo a Rapture? Un hombre. ¿De verdad? No me pareces una chica romántica. No era ese tipo de hombre. ¿Entonces qué? Hay una deuda que debe pagarse. He conocido a un montón de prestamistas. Tú no lo eres. No era ese tipo de deuda. Las invitaciones al espectáculo de Cohen son muy codiciadas. Nadie nos va a dar una porque sí. ¿Crees que puedes distraer al dueño de la tienda mientras echo un vistazo? Tú busca en la máscara. Deja las distracciones para mí. Bienvenidos. Perdone, la señora tiene unas preguntas que hacerle. Por supuesto. Me interesa esta joya. ¡Oh, excelente! Tiene buen ojo, ¿verdad, señorita? Es un anillo de oro de 18 kilates con zafiros y diamantes con el cuño de París 1887. Es mucha cháchara para ser un anillo robado. Perdón, ¿cómo dice? Sacado de su ataúd en Twilight Fields. ¿Creía que no nos daríamos cuenta? Le puedo asegurar que... Cohen envía esas máscaras en una especie de caja. Maldita sea. Debe de estar en otro sitio. ¿Vienes a mi vida? ¿Te piensas a andeces? No me lo puedo creer. Coge la puerta, vagabunda, o haré que te salga en una buena... ¡Quítame las manos de encima! Será mejor que no estemos para cuando despierte. ¿Ha habido suerte? Nada. Busquemos otra tienda. ¿Dónde debemos mirar ahora? ¿En la pugna del artista escaleras arriba o en discos Rapture recto? Yo no tengo los dos. ¿Has visto el bomboncito con el que he entrado? Bueno, pues trátala como a una reina, amigo, y te compensaré por ello. Por supuesto, ahora mismo. ¿Qué es esta pieza? Es de Trenet, pero interpretada por el señor Reinhardt, por supuesto. Tengo que encontrar esa caja. Nada. Solo nos queda un sitio. La música me toca algo. Especialmente la de esta. Es algo casi primitivo, ¿no? Una parte de nosotros que existe. Debo irme. Debo irme. Una nota más y será mi perdición. Nada. No. Pero nos queda un sitio. ¿Y si resulta ser infructuoso? Cruzaremos ese puente en su momento. Los montones de Raya se llevaron al puente. Eh, amigo, ¿quieres ayudar a la damita? Sí, por supuesto. Es interesante, ¿verdad? Es un Sander Cohen original. Lo llama miasma. Lo siento, pero sé muy poquito de arte. ¿Qué le inspira? ¿Dónde esconderá esa caja? No quiero abrir la boca, por fin. Ahí estás, pequeña hija de puta. ¿Lo haría? Me encantaría entenderlo. En esta obra, Cohen pretende mostrarnos la lucha del... Me ha dado mucho en lo que pensar. Me siento un poco extasiada. ¿Le importa si regreso mañana a que me siga enseñando? Estaré aquí, a su servicio. Hasta mañana. Ben, ¿has encontrado esa máscara? A la tercera va la vencida. Muy bien. Mejor que volvamos donde Cohen. Ah, muy bien. El señor Cohen espera que participen en su función. ¿Y quién es ese tal Cohen? ¿Algún personaje de Lampa? Peor aún. Es un artista. Un artista que secuestra niñas. La musa de Cohen es un poco más variada. Conozco a los de su calaña. Se les mete una idea en la cabeza y se acabó la conversación. No importa quién resulte herido. ¡Bailad, bailad, babéos! ¡Sé del conducto! ¡Abríos a la música! ¡A la espíritu de lo eterno! ¡No! ¿Por qué falláis de esta manera? ¿Para agargonjarme delante de mi musa? ¡Nadie se burla de mi musa! ¡Fish Patrick! ¡Por favor! ¡El bastón! ¡Sander, por el amor de Dios! ¡Nadie se burla de mi musa! ¡Sacadlos de aquí! ¡Mi lienzo no puede tener ni un fallo! ¡En Rapture ya no hay espacio para los artistas! ¿Quién eres? Me llamo The Wit. ¿Es eso cierto? ¡Vaya! ¡Este está como un quesito! ¿No está como un quesito, señoras? Tengo que hacerte unas preguntas. ¡Preguntas! ¡Sí! ¡Sí! La naturaleza del hombre consiste en preguntar. La del artista consiste en responder. Lo has visto. No es verdad. Los artistas vemos más que la mayoría. Eres más de lo que dices ser, ¿verdad, pequeño pajarito? ¿No es así? Ten cuidado con esta, The Wit. Te llevará donde no quieres ir. Pero sé que la chica de la foto es importante para ti. Hay tantas niñas que se escapan volando. Pero sé dónde está la chica y os enviaré con ella. A cambio, lo único que os pido es un baile. Veo algo en vosotros dos. El arte descubre los artificios. Enseñadme quiénes sois y yo os enseñaré dónde necesitáis. Escucha, Coen, pedazo de hijo de... ¿Señor The Wit? ¿Qué? Baila. ¡Venga, vamos, bailad! Me estremezco al pensar con qué más quiere que le paguemos. ¡Fitch Patrick! Belleza y dolor. Tan indisolublemente juntos como el nacimiento y la sangre. ¿Qué crees que hacen los clientes de Coen con las niñas? ¿Acaso...? A veces. Pero estos tipos carecen del capital de gente como Ryan y Suchon. Menudo alivio. Ya has visto a esas Little Sisters, ¿estás segura? Pero si Suchon la hubiera, yo lo habría sabido. ¿Cómo? Porque lo até a una silla y se lo pregunté. ¿Y? Durante quince horas. No sé qué hacer contigo, The Wit. ¡Oh, no, 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 no! ¡Escucha, no seguiremos! ¡Fitch Patrick! ¡Veo sufrimiento en vosotros! Sé cómo prender una luz en vuestro lado. Y la polilla se convertirá en mariposa. Señor The Wit. Señor The Wit. Señor The Wit. ¿Estás bien? Estoy bien. Soñabas y repetías el nombre de tu hija, Sally. No es mi hija. Pensaba... Dolor y belleza. Para un artista son como padre e hija. ¿Cohen? Te envío en busca de tu... cría. No hace falta que me des las gracias. No creo que te vaya a gustar lo que encuentres. No lo sé. Todo el mundo tiene necesidades Yo solo doy un servicio a aquellos que son capaces de pagar Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar ¿Cuántas personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar? Las suficientes, Fontaine había reunido algo parecido a un ejército Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas Muy bien, hay un muelle ahí delante Hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien vivo ¿Qué es eso? Un panteón marino ¿Has leído tu contrato de residencia con Ryan Industries? A perpetuidad, estamos todos enterrados en el mar No te confíes, abre bien los ojos Parece que hay provisiones por aquí, señor DeWitt Dime, Booker ¿Qué? Que me llames Booker Si no te importa Vamos a dejarlo en señor DeWitt Mira ahí arriba Vamos a echar otro vistazo Quizá podamos encontrar algo que nos ayude a pasar por ahí Nos irá bien ¿Un gancho aéreo? ¿Un gancho aéreo? ¿El garfio neumático? Los chavales lo usan para ir por los carriles neumáticos ¿Garfio neumático? Constante, Sibar El maldito garfio se ha atascado Señor DeWitt Si acerca a alguien Muy bien, he arreglado el garfio Señor DeWitt Mira Artículos para el hogar Es donde Cohen ha dicho que estaría a salir Los tres edificios están comunicados por tranvías Debemos procurarnos uno Suponiendo que aún funcione Optimismo, señor DeWitt Ayuda en situaciones como esta ¿Cuándo viniste a Rapture? Sería por el... Dios Supongo que el 51 No El 48 Es una gran diferencia El tiempo La vida que llevaba antes Todo se vuelve como borroso El 49 El 49 seguro Maldición Estás hecho polvo, señor DeWitt Estate atenta por si aparecen más explices Nos pueden hacer cosas peores Los caritos A comérselo todo Os sentarán muy bien Por qué Es pensamiento ¡No me dios esto! ¡Sigo buscando! ¡Es una presión de Will! ¡Necesitas esto! Muchas gracias Toma esto ¡Rápido! ¡Toma ya! ¡Rápido! ¡Sin parar! Señor DeWitt ¡Mira! Bien Ahí está el tranvía Ese Splitter no tuvo problemas En congelarse antes Un camino para él Seguro que estará encantado De hacerlo para nosotros No me cabe duda De que serás persuasivo Señor DeWitt Señor DeWitt Mira Una pista de hielo Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí Mira, está en la última planta Pues a subir No hace nada Maldita sea Déjame ver eso Esto avanza muy lento Podría abrir esto con una canzúa Hecho ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo Nuestro helado amigo deja un buen rastro Vamos Dejadme entrar Por ahí Vale Por ahí Nos dijo que había bajo Todos éramos hijos Somos Hombres que buscan el conflicto Para poder transformarse Y nos dejoder Íamos a Irresponsable Totalmente irresponsable Sé muy bien cómo piensan los computadores No consigo ver nada He encontrado munición Cógelo DeWitt Ryan, maldito seas Mira que dejarme aquí para que me pudra Vale, firme el contrato Ayudar a convertir Fontaine en una prisión Diez días Muchas prisas Todo de cualquier manera Justo antes de traer a los prisioneros Una de nuestras tarjetas de mierda ¡Bum! Las dos rótulas Ahora soy un viciado Aterrado en una prisión Y rodeado de locos de atar Ni siquiera me han pagado Pero no me importa Mira ahí arriba Ahora mismo no tengo más DeWitt, cógelo Gracias Gracias El vandalismo es un crimen ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado con esta gente? No parecen cuerdos para nada Nada supera tu primer plásmido Desde ahí todo es cuesta abajo Los congeladores congelados Los jinetes que te pegarán una descarga Nada más verte Parece que los comprendas No serían los primeros hijos de puta Que encontraran una respuesta en el fondo de una botella Pero cuando los ves temblar como un flan Al ver una Little Sister y todo su Adam Bueno Ya no simpatizas tanto con ellos ¡Suscríbete! 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 ¿Estás familiarizada con él? Más de lo que te imaginas Echemos un vistazo Tal vez haya alguna reserva que los Splicers no hayan saqueado Parece que el departamento de plásmido se va por aquí Seguro que allí encontraremos algo ¿Puedo dejar a este desgraciado tirado a la Indemperie? ¡No! ¡Es respetable! ¡Suscríbete! ¡Cógelo! ¿Por qué haces a la alicaída? No sé Supongo que no sé muy bien ¿Qué opinas de esas citas? ¿Puedes decirle al Chisters? ¡Vaya! ¿No sabes que son las que mantienen Rapture en pie? ¿En serio? ¡Ya lo creo! Raya Industri se ha encargado de criarlas Para que sean felices como perdices Mientras hacen el trabajo Que nos mantiene a salvo de baldíos y terroristas No nos necesita un sábado Aquí hace mucho frío Algo me dice que todo este frío No viene solo de la pista de hielo Y no voy solo hasta que tu venida ¿Entendido? El que se perca la batalla sin permiso es hombre muerto. ¡Kid! ¡The Whip! ¡Toma esto! ¡Demisión! ¡Cógela! ¡Dilla! ¡Te lo agradezco! ¡Dill! ¡No me robarás mi primer puesto! ¡Ya veo lo que estás tramando! ¡No me robé! ¡Con más patita! ¡No me atenta por si veo más! ¡Vamos! ¿Te importaría mirar a esto? Claro, señor DeWitt. El plásmido. ¿Acaso has olvidado a qué hemos venido? ¿Y si hijo de perra se ha bebido todas las botellas de anciano invernal? Creo que puedo ayudar. ¿Qué ha sido eso? Es un nuevo plásmido. Me permite traer cosas que pueden existir, pero no existen. No estoy seguro de entenderlo. ¿Cómo se llama? Desgarro. ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué hiciste tú para merecerte? Muy bien, ya sé que tú eres la clienta y eso, pero ya hemos ido muy lejos sin apenas respuestas. Lo que haga aquí no te incumbe. Considera que soy un medio para lograr un día. ¿Y por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho, estoy en cobros. Hay una cuenta vencida. Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla. No tiene mucho sentido. Si no te gusta lo acordado, a la batisfera se vuelve por ahí. Le has dado el mensaje. ¡Adelante! Ahí. Si creen que eres un medio. ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo la perdiste? ¡Eso no te importa! ¡El altruismo! ¡Suscríbete! 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 Juego ¿Qué? Me has preguntado cómo perdí a Sally Yo juego La llevé a donde no deben estar los niños Iba ganando En un lugar así No debes dejar a un crío sin vigilancia Pero lo hiciste Sí, y aquí estamos Pero la pregunta del millón es ¿Por qué te importa ella a ti? Me interesa que volváis a estar juntos ¿No es suficiente motivo? Esperemos que Cohen fuera sincero Cuando dijo que aquí encontraríamos a Sally Prefiero no imaginar qué harían Con una cría en un lugar así Cohen está a medio camino de Splizerlandia Pensaría que meter a una chica en prisión Es arte supremo Cuanto antes la encontremos, mejor ¡Sally! ¡Sal de ahí! Papá tiene muchos planes para... ¡Sally! ¡Sal de ahí! No consigo verla ¿Qué haces? Es un plano del sistema de ventilación Muestra más respiraderos como estos en... Electrónica, la cafetería, devoluciones, exposición de electrodomésticos y la librería Si está ahí dentro Solo hay seis respiraderos por los que puede salir Y ahora cinco Los respiraderos se conectan con el sistema de calefacción Si los cerramos y la encendemos Tendrá que salir por la salida de humos central Es la única manera ¿Acaso quieres quemarla viva? No solo acalorarla para hacerla salir No podemos hacer eso O lo hacemos nosotros O la va a encontrar un splizer Muy bien ¿Y los demás respiraderos? Ahí delante Ya lo tienes Vamos El viejo mito Lo uso para churrar Porco No querrás decepcionar a con quien es tío ¿Verdad? No es justo que te guardes ese Adam tan rico en el estobajo No es justo La piel No podría Ahí Un respiradero Con que el horno del futuro El chico cogió el maldito microondas anoche Y empezó a probarlo con todo Manzanas Nubes de azúcar Cucharas Se lo pasó bomba Hasta que el pequinés de mi mujer Se explotó por medio Y por algún motivo La parienta la ha tomado conmigo Bueno He guardado bajo ya ¿Y ahora por dónde? No debo olvidar el código Es 3958 3958 Resulta Sigue 1079 30 40 40 60 40 41 El rey comienza a construir su castillo por el piso. ¿No funciona? ¿Dónde está? Y pues más feo que el culo de un cerdo. ¡No, no he conseguido nada! Ya queda menos. ¡Ise te ocurre! ¡Ese fenómeno es maravilloso! ¡Escucha, cariño! ¡Escucha, cariño! ¡Dewit! ¡Munición! ¡Toma ya! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, siguiente ¿Lo has oído? Sally, soy yo, Booker Venga, sal ahora mismo Sally, ¿me oyes, cielo? Soy yo, Booker Escucha, cariño ¡Salte una vez! No, Sally Vamos a cerrar el resto de los respiraderos Es la única manera Debería de haber otro Vas a poder abrirlo Veré qué puedo hacer Gracias a tus ansias del tiempo Ni reforzos ni devoluciones Estate alerta Así es como te mantienes en la cumbre Estando alerta Adentro, ahora Estoy buscando Esto es lo que ocurre Verí, son las películas Y pular en la rebelión de la humanidad Oh, no sé Pero todavía me queda una Verí, son las películas El electrodoméstico más aparatado De condenes por virilis Oh, no, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Muchas gracias De reposo y devolución Ni reforzos ni devoluciones No tienes buena cara Ya Aquí tienes Das Cerrada por el otro lado ¿Cómo diablos están? Mira Creo que puedo colarme Aúpame un poco ¿Por qué tardas tanto? No puedo alcanzarla Lo estoy intentando Dame un segundo Me voy corriendo para allá Nada de fotos, Carpill ¿Me habéis? ¡Ah! ¡Tú también escúchate eso! ¡Ah! 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 ¡Aguanta arriba! ¡A punto de asumir! ¿Qué es lo que se ha roto? Mi propia cama ¡Ah! ¡Ah! The Wit Bueno, al menos no pareces muy tocada Habla por ti La docentrónica también tiene nuestras cosechas Para que un plato nos vende a una familia de cuatro personas En el mercado del granadero del embarque Dionysio Porque el tapado se importa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Lo siento, cariño! ¡Llevo todo este turno! ¡A un chico no le puede pasar nada! ¡No le puede pasar nada! ¡No le puede pasar nada! ¿De dónde sale toda esta atlasión? ¡Y lo que me apreciaban! ¡Aquí tienes! ¡Te eres malo de fondo! ¡Hora! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy buscando más Listo Este es el último ¿Y la salida de humos? ¿Dónde los juguetes? ¿Qué es eso de...? Es un microondas Nunca he sabido si lo han diseñado para asar pavos o splicers La puerta debe de tener una cerradura con código No hay manera de entrar ahí sin saberlo Había llevado los dedos a los labios Había esperado ese beso durante semanas Y lo eché a perder Recientemente He estado en una especie ¿Todavía guarda...? ¡Muestro! ¡Echo lo he quedado! ¿Estás pasto...? Submítate ¡Seguro que estás aquí! ¡Nunca me has faltado! ¡Revolución! ¡Bienvenido al Amor Nido! ¡Tengo medicina! ¡Sigo es! ¡Silla! ¡Bienvenido al Amor Nido! 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 ¡Esto no funciona! ¡Te lo he dicho! ¡Se acerca! ¡Esto no funciona! ¡Apaga eso! Si apagamos esto no saldría bien. ¡Tenemos que apagarla! ¡Vamos a hacerle daño! ¡Sally! ¡Sally! ¡Sally, soy Booker! ¡Soy yo! ¡Sally! ¡Venga! Voy a sacarte de aquí. ¡Sally! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Sally! ¡No! ¡Bucer! ¡Bucer! ¡No! ¡Sally! ¡Aaah! ¡Perfecto! ¡Ith! ¡Aquí! ¡De Witt! ¡Córtalo! En el momento perfecto. ¡Señor de Witt, la cría! ¡Sally! Señor de Witt. No pasa nada, Sally. ¿Ella? Mira, mira, Sara. ¿Ves? Viene a verte. Nos vamos a casa. ¿Quieres ir a casita? No te resistas, por favor. No, hombre, estoy aquí. Solo quiero llevarte a casa. ¡Suéltalo! ¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela! ¿Le haces daño? ¿Es que venís contigo? No es tu hija. ¡Ella es mía! ¡Suéltala! ¡Que la sueltes! ¡Es mía! ¡Apagadla! ¡Apagad la máquina! ¡Tienes que tirar de ella! ¡Apagad la máquina! ¡Apagadla! ¡Apagadla! ¡Cuidado! Lo recuerdo Todo Esa pobre cría Ella no era tuya Comstock No, no, no Ni yo No, no Aún así quisiste tenerme, ¿no? No, esto no está bien Cuando la culpa Fue muy grande Viniste a vernos para resolver el problema Para que te diéramos un lugar donde pudieras olvidar Donde nunca hubiera una Ana para empezar Comstock nunca ha sido de los que admiten sus errores, ¿verdad, hermano? Ni está contento con las elecciones que ha hecho Siempre buscando la vida de otro para apoderarse de él Elisabeth Hija Lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias!